hoy les vengo a hablar un poquitico sobre lo que es el bulletin de visa y esto la falta o cantidad de números de residencias que existen según el bulletin de visa esto en el mes de noviembre 2019 que lo que es el bulletin de visa el bulletin de visa es un bulletin que mensualmente nos dice a nosotros y al mundo completo si hay o no hay disponibilidad de número de residencia para quien ha sido reclamado las únicas personas exceptos a el bulletin y las categorías preferenciales que ya contiene son los hijos menores cónyuges y padres de ciudadanos americanos everybody else todo el resto del mundo que desea emigrar con residencia los eeuu sea por oferta de empleo o reclamación familiar tiene que lidiar con lo que se llama las categorías preferenciales porque preferencia porque hay ciertas personas debido a quienes son y quien están reclamando que tienen preferencia sobre otras personas las buenas noticias es que cada octubre porque octubre porque es el inicio del año fiscal del gobierno federal de los eeuu se riega nuevos números hacia las categorías y qué pasa con las colas que existen debido a que hay más demanda que cupo las listas de espera se reducen bastante significantemente normalmente y lo estamos viendo porque si por ejemplo vamos a las categorías de empleo en el mes de julio de este año 2019 por primera vez en mucho tiempo hubo una lista de espera en categoría tercera donde se encuentra la gran mayoría de las personas incluyendo los obreros de tres años y se mantuvo esa separación de tres años ok durante los próximos tres meses hasta octubre 2019 que debido a que hubo ya números adicionales que se dan cada octubre se puso al día para que estar mirando de cerca este boletín porque en mi opinión en el año que viene 2020 en los próximos meses ustedes van a ver que por ejemplo la segunda y tercera categoría de empleo lamentablemente van a retroceder y eso significa que quien está esperando ya para poder aplicar a la residencia tendrá que esperar más pero hay mitos allá afuera con respecto a otras reclamaciones que hay que esto desmentir y una de ellas es que cuando uno reclame por parte de reclamación familiar que uno tiene que esperar ser ciudadano para mejorar mejorar la reclamación reducir las demoras que hay hay muchas madres y padres que son residentes permanentes y quieren reclamar a un hijo adulto 21 años o mayor soltero viudo o divorciado que esperan que sean ciudadanos para presentar esa reclamación el error más grande del mundo que pueden cometer número uno la reclamación de un padre o madre residente está más adelantado que una reclamación de padre ciudadano a ese a ese hijo adulto por casi dos años lo acaban de escuchar aquí por casi dos años cuando hay madre y padre residente que pueden reclamar a sus hijos adultos y eso es enseguida que son residentes la diferencia es enorme ese hijo y hija van a estar acá casi dos años antes de que si fueran esos padres ciudadanos y es más al esperar que uno sea ciudadano estás votando aunque entregando cinco años entre que usted se hizo residente y se hace ciudadano porque no tienes que esperar innecesariamente se hubiese reclamado siendo residente al tiempo que usted ciudadano ya ese hijo está aquí por reclamación como padre o madre al residente en otras palabras si usted desea que un hijo una hija adulto llega a los estados unidos no esperas no esperas el ciudadano americano reclámalo ya muchísimas gracias eduardo soto pronto nos veremos de nuevo que nos vemos en el próximo 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 próximo